Un nuevo reporte de COVID muestra un número de contagiados alto en Barranca Bermeja. De 111 casos positivos en el departamento de Santander, 52 corresponden al distrito, es decir, un 46% del total departamental. De los 52 nuevos casos positivos en Barranca Bermeja, 27 corresponden a hombres y 25 a mujeres. En total son 417 casos activos. De esos 417 casos activos, 376 se recuperan en casa, 17 están hospitalizados y 24 permanecen en unidades de cuidados intensivos. En este reporte son 61 las personas recuperadas en las últimas 24 horas y no hubo fallecidos.